De las dos primeras ocasiones que han tenido haciéndote gol, poniéndote en el minuto 15, 0-2 perdiendo y contra el equipo que era, yo creo que al final con el punto Tabascon, con buen sabor de boca, más que nada por la reacción que ha tenido el equipo ante un muy buen equipo y en las circunstancias que se ha puesto el partido. Yo creo que le hemos metido el 2-2 y porque hemos llegado al descanso, pero pienso que podíamos haber dado la vuelta al marcador, en el segundo tiempo hemos salido un poco más conservadores porque ya teníamos un punto, teníamos un poco más miedo a perderlo y el equipo ha estado bien, ha reaccionado, no se le puede pedir más que hacer esto cada partido y corregir para que no nos pase esto al principio del partido, que llevamos ya un par de partidos, tres que llevamos encajando gol al principio del partido y tendremos que trabajarlo. Yo lo que me quedo es con la reacción del equipo, igual que dice Manolo, realmente la reacción del equipo es para estar orgullosos, en ningún momento hemos bajado los brazos, se ha conseguido remuntar el partido contra un muy buen equipo y tenemos que estar orgullosos del equipo y ya digo, muy contento por el esfuerzo de todos. Bé, a part de l'equip, tu a nivell individual, com t'has trobat després que han estat cinc jornades sense jugar? Sí, bé, jo m'he trobat bé, he tingut bones sensacions, jo sí, quan me vaig al degenar era optimista i pensava que es cursaria un poques plaços, però no tant, i per certs circumstàncies, per com ha anat tot, sí que és una manera un poc lletja d'entrar, per el tema de ser lesions i que no estiguin sortint d'aquesta dinàmica negativa en quant a lesions, perquè pareix que avui també tindrem un poc a baixa de lesionats i no acabant de sortir. És a dir, està tocant viure un poc la part més negativa del futbol i mai t'agrada entrar d'aquesta manera, no?, per el fet que hi hagi lesions i sobretot quan són de durada, no?, perquè en el final és el pitjor que té el futbol, el tema de ser lesions, que hi hagi companys que no puguin entrenar diàriament amb nosaltres i quan estàs així et veus una mica apartat, diguéssim, de l'equip i és el pitjor que hi ha. Hola, buenas. En Canarias se quejaban del gol que le han anulado a Rubén Castro en el último minuto. Vosotros, que habéis estado más cerca, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, yo creo que, bueno, se pueden quejar, pueden decir lo que quieran, ¿no? Nosotros en el tema de árbitro no nos metemos porque ya vemos lo que pasa cada semana, ¿no? El gol la ha metido, pero ya tenía en línea la bandera a levantar y, bueno, también podía haber pitado un penalti que ha habido al final de estoico, ¿no?, que la semana pasada nos pitaron uno que prácticamente ni fue y este sí que lo he visto que era penalti y no lo han pitado. Pero bueno, nosotros ahí no podemos hacer nada más que seguir trabajando, puliendo los detalles y ahí ya una vez se será a favor, otra en contra y seguir. Bueno, yo la jugada he pillado un pelín lejos, no la veo, la verdad, que bien, pero tampoco es... Vamos un poco en la línea esa, ¿no? Es que al final lo del árbitro no lo manejamos nosotros ni para bien ni para mal. Es un factor externo a nuestra condición. Nosotros al final nos tenemos que centrar en lo nuestro. Y lo del árbitro, pues, es como todo. Al final son personas y se equivocan, como me equivoco yo, se equivoca todo el mundo. Por tanto, es algo donde no debemos prestar demasiada atención ni desgastarnos demasiado, sino mirarnos a nosotros mismos e intentar mejorar. Claro, porque al final esto va como va. Chisco, Manolo, vosotros sois dos pesos pesados del equipo. ¿Qué les diríais a los aficionados que hoy han venido a pesar de la lluvia? Bueno, yo creo que nos lo vienen demostrando cada semana, ¿no? A pesar de la lluvia, de todo, de cuando hemos estado en segunda vez en tiempos más complicados, a la afición no hay nada que reprocharle, ¿no? Siempre han estado ahí junto a nosotros, han estado ayudándonos. Una de las cosas que esto vaya bien también es parte de culpa de ellos, ¿no? Que nos dan el último aliento cuando no estamos tan bien. Y nada, hoy sí que era un día más complicado por la lluvia. Y nada, agradecerle a toda la gente que ha venido, ¿no? Y bueno, tenemos que esforzarnos que hacer ese esfuerzo que menos que eso. Yo creo que agraiment, ¿no? La plantilla está muy agredida, porque siempre, siempre, y todo el año pasado, ¿no? Que estábamos en una categoría complicada, siempre hemos tenido aficionados. Es decir, donde hemos ido, no hemos estado todos solos. Hoy es un día complicado por ver el fútbol y la gente ha venido, ha respost. Y yo creo que la gente la necesitamos. Necesitamos a todos y necesitamos a todos enxufados. Que en el momento difícil nos ayudin y han d'espantar a todos. Y yo creo que la ficción puede estar orgullosa de este equipo, porque siempre se lo deja todo y lo da todo. Y independientemente del resultado, creo que esta ilusión que transmet la equipo, la ficción si la capta y lo sabe ver, ¿no? Per tant, nosotros superagraídos, ¿no? Has fet que venguin avui, responguin en un partit que está plauent, que no ha durat de plorar en ningún momento. Manolo, me gustaría que contarles a la gente, has tenido una parada clave en la segunda parte, con los pies se la ha sacado creo que era Rubén Castro. La gente ha coreado tu nombre y tú le has agradecido eso con aplauso. ¿Cómo lo vives tú en el campo una acción así? ¿Qué has pensado en ese momento cuando coreaban tu nombre? Bueno, al final lo único que me queda es estar agradecido, ¿no? Porque desde el primer día que llegué aquí siempre me han ayudado, me han apoyado. Y bueno, también hoy era un día especial para mí, ¿no? Y bueno, las dos primeras ocasiones que tienen me las meten, ¿no? Y bueno, estaba un poco... Es complicado para un portero las primeras dos que te llegan que te metan gol. Y bueno, gracias a Dios he podido sacar esa, ¿no? Que el equipo siga sumando y bueno, eso lo tengo que agradecer, no queda otra. Bueno, abans has comentat que no puedo controlar las cerradas de Sàrbitra, pero sí ser vuestras en relación con esta ocasión también. No sé si trobeu que se han cometido muchas cerradas en principio, en jugadas fáciles, que al final han acabado en ocasiones clares, que al final no han acabado en gol, gracias a una parada de tuya y otras que se han ido de fuera, pero no sé si creéis que se han cometido muchos errores. No quiero decir regalos, pero bueno. Yo creo que al final, si nosotros tenemos una cosa clara, es que nos agrada intentar manar para el partido, intentar durar esa iniciativa. Si tú intentas durar esa iniciativa, saps que pot tenir errades y se sumeixen, como tal, errades en conjunt, porque vols intentar traer ese piloto lo más neto posible, a veces pasa eso, y yo creo que lo que hemos de hacer es seguirlo intentando, porque al final te dará más que te llevará. Yo creo que hoy hemos hecho muchas cosas bien, se han hecho muchas cosas, y ellos en muy pocos nos han hecho mal. Nosotros hemos tenido muchas ocasiones, yo creo que hemos hecho un buen lugar, pero al final creo que ese equipo siempre intenta durar esa iniciativa y eso tiene consecuencias. Nosotros lo asumimos en naturalidad y no hay ningún problema. Es decir, es una cuestión de lugar que tenemos y que intentamos durar esa iniciativa del partido. Gracias.